Continuamos con unas informaciones desde las oficinas regionales del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre en la zona noroccidental del país. Les saluda Luz Marlene Castro. Me encuentro en compañía del abogado Alonso Medina, quien nos estará hablando acerca de un taller importante en temas legales que se estará impartiendo el día de mañana a los colaboradores de la regional. ¿En qué consiste específicamente este taller? El taller consiste en la mejor sociabilización de la ley y reglamento para nuestros compañeros y trabajadores del Instituto en la parte noroccidental. Eso también porque el día a día surgen nuevas consultas por parte de los usuarios y efectivamente puedan contestar sin ningún problema cada incógnita hecha por los usuarios. El día de mañana se estará impartiendo este taller en horas de la mañana. Esto será en las instalaciones de la regional, donde los colaboradores podremos conocer mejor el reglamento y de esta manera también transmitir mejor las informaciones a las personas que nos visitan. Muchísimas gracias por mantenerse informado con nosotros.